En Internet, como en el fútbol, navega y relaciónate con los demás con cabeza. Cuida tu privacidad y presta atención a tu seguridad. Siempre. Con mensajes como este, la Selección Española intenta concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de la seguridad en las redes sociales. La Policía Nacional ha lanzado una nueva campaña en las redes para el uso seguro de Internet. Con el lema Campeones, también en la seguridad en Internet, los jugadores dan diferentes consejos a los internautas. David Villa recomienda, por ejemplo, Juego Limpio. En las redes sociales, como en el campo de fútbol, el Juego Limpio es fundamental. Respeta al resto de internautas como nosotros respetamos a los jugadores en el campo. Sergio Ramos nos cuenta una mala experiencia que tuvo en la red. Nos dimos cuenta que había sido un celebrito de esto que hay por ahí. Me había cambiado la contraseña y se había dedicado a mandar mensajes haciéndose pasar por mí. Y eso, al final y al cabo, te requiere y te crea un problema bastante gordo. Y finalmente lo pudimos solucionar. Y por ello, recomienda tener especial cuidado con las contraseñas. Para acceder a mi ordenador y a mi móvil, siempre utilizo contraseñas por el tema de seguridad y para que no puedan acudir ni meterse extraños. Y otros, como Roberto Soldado o David Silva, nos alertan de las precauciones que hay que tener al navegar en Internet. Cuando compro en una web, me aseguro de que es segura y fiable. El activirus que me bajo siempre es oficial y seguro, para evitar riesgos de seguridad. Los campeones han participado en esta campaña de forma desinteresada, relacionando el juego en el campo con la vida en la red. En Internet, como en un partido, si no proteges tu información, te pueden meter un gol en tu privacidad. Comparte tu intimidad solo con tu gente.